Si eres como yo, Pisces, seguramente eres una persona sensible y te apenas cuando alguien está triste o te alegras cuando otra persona está contenta. Cuando eso sucede en economía, cuando una variable cambia porque otra varía, no decimos que es Pisces, sino que es una variable elástica. Soy Ale Costa de Comité de Lectura y cada semana te explico de manera sencilla conceptos básicos de economía en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Hoy hablaremos sobre la elasticidad, que mide qué tan sensible es una variable como la oferta, la demanda o el precio a los cambios que sufra otra de ellas. Hace un tiempo revisamos la ley de la oferta y la demanda y aprendimos que usualmente cuando la oferta de un producto se incrementa, su precio baja y cuando la demanda por este sube, el precio se eleva. También podemos decir que cuando el precio de un producto sube, lo más lógico es que la demanda se reduzca y la oferta se incremente, pero esto no sucede en todos los casos ni con la misma magnitud. Y en estos casos hablaremos de elasticidad si varían o inelasticidad si no lo hacen. Tenemos la elasticidad precio de la demanda o elasticidad de la demanda, que busca medir si los consumidores consumen más o menos de un producto o servicio si es que este baja o sube de precio. Si una variación en el precio afecta la demanda, estaremos hablando de demanda elástica, que se mueve como un elástico. Si los movimientos en el precio no afectan la demanda, estaremos hablando de un producto con demanda inelástica, una demanda estática. Pensemos en un producto como la sal. ¿Cuántos hogares dejarían de comprar sal si su precio sube y cuántos consumirían más sal solamente porque su precio ha bajado? En este caso el precio afecta muy poco la demanda de sal, por lo que consideramos que posee una demanda inelástica. En el otro extremo están las frutas o verduras. Si estas suben de precio, los consumidores dejarán de comprarlas y si están baratas, consumirán más frutas y más verduras, así que estos productos tienen una demanda elástica que se mueve. De que depende que la demanda sea elástica o inelástica, dependerá de si podemos sustituir un producto o servicio con otro, si es un bien necesario o un bien de lujo y cuánto peso tenga sobre nuestro presupuesto total. También tenemos la elasticidad precio de la oferta, que mide cuánto se incrementa o reduce la cantidad que se produce de un bien o servicio cuando sube o baja de precio. Aquí juegan otros factores como la facilidad con la que se puede aumentar la producción, el plazo que toma modificar la capacidad productiva y los costos de producción. Y finalmente tenemos la elasticidad cruzada de demanda, es decir, cómo se modifica la demanda por un bien cuando se modifican los precios de otro bien, como cuando se incrementa el consumo de pescado porque subió el precio del pollo o cae la compra de automóviles si se dispara el precio de la gasolina. Conocer cómo van a reaccionar los consumidores cuando sube y baja un precio puede ayudar a los estados a, por ejemplo, decidir si aplica impuestos a productos específicos y también permite a las empresas diseñar mejores estrategias empresariales y de precios. ¿Qué otro concepto económico quisieras conocer? Déjalo en los comentarios y no te pierdas los videos que elaboramos en Comité de Lectura en Alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. ¡Hasta la próxima!